LIDAR es el futuro de la topografía. Su tremenda cantidad de beneficios nos da la posibilidad de hacer más de una manera mucho más simple. De hecho, nuestro software es la solución más completa y efectiva para procesar y trabajar con información LIDAR. Ofrece características que permiten ahorrar mucho tiempo y cambia totalmente la manera en la que medimos la Tierra. Vision LIDAR es capaz de generar miles de millones de puntos provenientes de diversos tipos de escáneres. Procesa información proveniente de escáneres aéreos, terrestres y móviles y combina todos estos para crear un ambiente que es lo suficientemente preciso para hacer topografía virtual, cálculo de terreno, diseño de infraestructura y mantenimiento. Es capaz de reconocer automáticamente elementos como el suelo, edificios e incluso vegetación. Una vez que está listo, estos elementos son separados en clases que permiten apagarlos como capas para aclarar su nube y trabajar sólo con los elementos que necesita. Puede vectorizar directamente en su nube de puntos, lo que nos permite crear líneas de trabajo e integrarlas con su software de CAD. Este software permite la creación de plantillas a partir de una sección transversal, las que se repiten a lo largo de un alineamiento de acuerdo a los parámetros que se ajusten a sus necesidades. Ofrece también la visualización de pendientes, genera gráficos con sus porcentajes y toda la información relevante. Permite además su exportación a formato CAD. Detecte una línea según su intensidad y automáticamente crea un alineamiento. Con tan sólo una visita al terreno, podemos vectorizar un edificio completo, sin tener que volver por detalles. Detecta automáticamente el centro de las coordenadas de cualquier poste o árbol y añade la información directamente en su base de datos CAD. El módulo de dendrometría es capaz de identificar la vegetación, obteniendo las coordenadas centrales y agregándolas a su base de datos. Detecta el tronco, la copa y el diámetro del tronco a la altura del pecho. Los módulos de Vision LiDAR Civil extraen partes de su nube de puntos y procesan cálculos de terreno. Dibuja volúmenes de superficie STIM y trabaja exclusivamente con esa parte de su nube de puntos. Para calcular rápidamente el volumen de una pila de material, lo extrae y obtiene su volumen en un minuto. Además, crea automáticamente curvas de nivel según los parámetros que se ajusten a sus necesidades. Cuando se cubre un área extensa, se necesita más de un escáner. El registro de nubes de puntos permite unir cualquier tipo de escáner con puntos de control. Esto da una amplia visión de su información y mejora el nivel de precisión para topografía virtual. Gracias por ver el video.